Bueno, a mí me va a tocar hablar, creo, de la diferencia entre lo urgente y lo importante. La cultura tiene valor por sí misma y está sometida a diversas dimensiones, entre ellas la económica. Entonces a mí me toca hablar de la economía de la cultura, me toca hablar de lo urgente, quizás no sea lo más importante, pero sí es lo urgente. Me toca hablar de financiación, me toca hablar de las diferencias de financiación pública, financiación privada, los diferentes tipos de financiación y de presupuestos y control presupuestario. De ahí lo urgente, porque este curso es de gestión de proyectos culturales y sin financiación, por suerte o por desgracia, no hay proyectos culturales ejecutables. Economía de la cultura. Economía de la cultura. Gracias por ver el video.